Adivina la bandera correcta Vamos a intentar atinar la 40 de 51 Peleones, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Yo siempre confío en ti mi amor, muchas gracias Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Hola Con las pocas neuronas Que me quedan Confío en ti César, pinche hipócrita La verga tienes el puto número 2 La verga de que votaste en contra mía Ja 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 A ver Claro que sí Comenzamos en el nivel fácil ¿Cuál es la bandera De Estados Unidos? Eh, espérate La cámara La voy a poner aquí La voy a poner aquí, igual esto solo taparía El número, o sea, solo taparía el número Igual Andrés está contando Para que puedan ver, para que puedan ver Ahí está, ahí está Eh, la bandera de Estados Unidos es la C Es la C Es la C, la bandera de Estados Unidos No llega a tiempo Hola María, ¿cómo estás? La, 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 la C La C, la C La C, la C La bandera correcta es la opción C Ahí está, ahí va la primera bien Ahí va la primera bien Ay, qué satisfacción ver cómo pierden tus putos puntos Biches culebras La C ¿Cuál es la bandera de Canadá? Güey, hay que estar pendejo para elegir la C, ¿no? Ja, ja, ja Si es la C Ja, 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 ja Güey, qué verga Ja, 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 ja Está bien culero, güey Obviamente es la B Obviamente es la B Es la B La correcta es la B La C es muy increíble Ja, ja, a menos que te llames Quique La B, la B La bandera real es la B Claro que sí, claro que sí Na, 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 na Estoy decidido Estoy decidido, la verga Bandera de Brasil Brasil Ja, 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 ja Güey, qué verga Ja, ja, ja Güey, esta madre es una prueba de tontos, güey Esta es la prueba de tonto Entonces Cambiamos la pre Entonces No No Es la A 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 La, 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 la La correcta es la A No, igual La mayoría votó en mi contra Chinguen a su madre Ja, 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 ja Ya regreso Tengo que hacer una llamada Ajá Llamada Ajá Una llamadita Ajá Yo sé que te refieres con llamadita Ajá Llamadita, llamadita por acá Llamadita Ajá Ajá Que te vaya bien en tu llamada Ajá Claro que sí Claro Ey, no Claro que sí Claro que sí Fue la Valeria Es la A Claro que sí Valeria apostó 70 acá en tu contra Ay, pobrecita Ay, pobrecita Ay, pobrecita Ay, pobrecita Ay, no Ay, no Ay, no Pobrecita Ay, no Ay, no Pobrecita Ay, no Pobrecita Ay, no Pobrecita Ay, no Pobrecita Ay, 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 pobrecita Tan bonita Y tan tontita ¿Verdad? Enséñame tu Dog Perrito El estere está afuera El estere está afuera Obviamente es Espera 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 ¿Puede ser la B o la C? La, la, obviamente no es ¿Pero puede ser la B o la C? Ah, Caracas Venezuela Me da más vibes de que es la C No te confíes Esto apenas es el nivel fácil ¡Cállate! ¡Cállate! La C Muy bien Ay Puta madre Es que más Puede haber más así Puede haber más así Bandera de Alemania Ah, caray Ah, caray Puede ser cualquiera Puede ser cualquiera Pero confío más en la B La B me da más La B Piensa con calma Y pausa el video Si lo necesitas Ok, muchas gracias ¡Dame! ¿Quieres que te dé? ¿Quieres que te dé? Grande, malusito ¿Cómo estás, papito? La B Valeria Hasta que se arranca Una chichi No, no te las arranques Quédatelas Este sí está muy tonto Este sí está muy tonto Obviamente la C Bésame los labios Entre mis piernas Pero los labios No están entre Entre tus piernas Están aquí en la cara En la cabeza Están aquí ¿Cómo lo...? A menos que esté muy deforme Mi niña Pero los labios No están ahí abajo Los labios están aquí arriba El AC Correcto No todas van a ser así De fáciles ¿Qué? No me amenaces, cabrón No me amenaces Bandera de Italia Ah, la B La B, obviamente La B, obviamente La B ¿Cómo pudiste reconocerlo? Claro Se aparece a la de México Pero no tiene esa madre No tiene la águila La B Vamos, tú puedes Nah, nah, nah Ay, Valeria Ay, la Valeria Pobrecita Bandera de España Está muy fácil Es la A, no La A La bandera de España Es la A Es la A Es la A Es la A Por un segundo Creí que era la C Pero no No, no Es la A Ya me acordé Que sí lo tiene así Como brillado el escudito Ah No estás haciendo muy bien Güey, me gusta Para que me lo haga perfecto Este puto, güey Me gusta para que me lo haga perfecto Este puto quiz, güey Ay, pobrecita la Valeria Pobrecita la Valeria Sigue así Bandera de Rusia La B Nah, nah, nah ¿Ya te equivocaste o no? Jamás Jamás Me equivoqué De vocación nada más Pero esto Jamás La B Yo Ja, 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 ja Ja, ja, ja Bye Adiós, que te vaya bien Pero yo me quedo con tus puntos Bye Bye a ti y a tus puntos Claro que sí Yo me quedo con tu chorizo Que verga Ja, ja De la nada ¿Cuál es la bandera de China? Espera ¿Puede ser la A o la B? Eh Se me hace más familiar La B Pero aquí Deja la sub Ja, ja, ja La B La B Claro que sí Una verga Una verga La A La bandera correcta Es la opción A No mames No mames Me deja hacerte trenzas Ya saldrán Ya saldrán No creo que sea lo suficiente largo Como para trenzas Pero Pero sí Sí estaría bien Las trencillas La A Once perfectas llevo Once perfectas Bandera de la India Es la C No mames Es la C El de la A Parece el de la Xbox Ve Ja, ja, ja La C ¿Puede ser la A O la B? Creo que es la A Creo que es la A Creo que es la A La A La A La A La A Sí, ya se puede Ah, ya se puede Jare Muy bien Perfecto Bandera de Nigeria La de Nigeria Es la C Na, 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 na Ay, no Ay, no Déjame echarle un vistazo a la predicción Bueno 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 La C Ay, esta gente que no confía en ti Hija de tu pinche madre Ja, 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 ja Todo por culpa de la Valeria Ja, 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 ja De seguro eres el morrido castroso que siempre traía su Atlas Me caes mal No Mi Atlas lo mojé La C Ánimo Vas muy bien Sabes Que los barquitos Con Los barquitos Los barquitos de papel Y eran muy grandes Con ese Con ese pinche librote Bandera de Venezuela Venezuela ¿A poco tiene bandera? La Ah, caray Oh, los aviones Ándale los aviones también La A No La B No, la A Esta es muy sencilla La A, la A La C Es Alemania Sin sub Subamos un poco la dificultad Ojo Ojo Que se está subiendo la dificultad Bandera de Puerto Rico Que Estoy entre la B y la C No, 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 no No debí burlarme de la Valeria No debí burlarme de Valeria Valeria, sabes que te quiero mucho A ver La La B Presta atención No La C Se pone cada vez más difícil Sí, la C Es la opción C ¡Uf! ¡Chala, verga! ¡Hola, Molly! Bandera de Paraguay República de Paraguay Es la C Es la C Ahí dice Ahí dice Ahí dice Ahí dice República de Paraguay Güey, esta madre trae el logo del canal Güey ¡Ja, ja, 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 ja ¡Qué verga la B trae el pinche logo del canal! Pues es la C Es la C Parece que de Croacia No sé Es la C La C Todos rían C, Valeria Ja, 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 ja Bandera de Irán 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 La B 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 Uy Uy 18 perfectas Bandera de Filipinas 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 La C La C La C La C La C Lo sabía Pero según yo Pero según yo es cuadrada No, la bandera de Suiza Es cuadrada No es, no es rectangular La B Ya sé Siempre latina Nunca la sabes La suerte La suerte ¿Cuál es la bandera de Austria? No necesito bendiciones Porque siempre tengo Buena suerte Austria La C Uy Otra más que latino Ni siquiera sé que es un puto Austria Bandera de Grecia Ah, esta Ah, caray Ah, caray Ah, caray La C La C La C La C La C La C Sí, porque según yo No es muy azul No es tan azul Es así como que más clarito La azul La C La C La C Porque no es tan clarito La azul según yo Ah Puta madre Bandera de Sudáfrica La B La B La B La B La B Es así muy fácil Es muy fácil La, la Ah, que, güey Que dije la C La, 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 es que a lo mejor a lo mejor y fallo por decir mal el de este La A La A La A Ahí está La B Bandera de Pakistán La B La B, la B, la B, la B, la B, la B, la B La B La B La B Sí, la B ¿A poco sí, sí, es así? ¿A poco sí, es así? Sí sé que tiene la luna con la estrellita, pero no sabía que era así de Que estaba muy echado La B, la B Excelente Síguese Uh, uh, uy Bandera de Australia Eh, la C La C a la verga Nan, nan, nan ¡Cállese! Y suscribiéndote al canal ¡Cállese! ¡Cállese! La C Eh, je, je Bandera de Polonia La A La A La A La A La A Compadecete Valeria Ja, ja, ja Ay, pobrecita la Valeria Gasta 70.000 Cesar Puntos Y su novia se hace morena en el mismo día En el mismo día le pasan las cosas ¿Qué le falta? Que salga embarazada De Deiler Ay, no La A Es la opción C ¡Ay, puta madre! Bandera de Ucrania La B No te confíes Presta atención La B No, la A La A La A Muy bien ¡Ay, puta madre! No, no te rías, Valeria No te rías, Valeria Esto no termina todavía ¿Cuál es la bandera de Israel? La C La C La C La C La C La C Es muy fácil La bandera correcta Es la opción C ¡A huevo! César versus Valeria ¿Quién ganará? ¿El degenerado o la foránea? Lo sabremos Después de estos comerciales Ay, no puedo poner un comercial Ok, después La B La B Apuesto a que te lo sabes Apuesto a que te lo sabes La foránea degenerada Ja, 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 ja El penudo o la sin puntos La B Eh, porque aquí estás Este mi anclado Pues va variando Va variando A lo mejor ahorita Pongo otra pendejada Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda ¿Qué es eso? La B Ánimo Vas muy bien ¡Ay, chinga tu madre! ¡Hola, ancla este! Ja, 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 ja La B Nivel difícil Bandera de Kenia La C La C Bandera de Gana Gana La B La B La B Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre Me está dando algo Me está dando una embolia A la verga Solo una Es la bandera De Etiopía La B ¿Ya sabes la respuesta? La B Correcto ¡Ah, ja, ja, ja! Hijo de su puta madre Bandera de Turquía La A La A La A César César Tienes mera adrenalina Es que soy yo contra la Valeria Soy yo contra Valeria No puedo dejar que gane Valeria ¿Sabes lo humillante que será eso? Bandera de Suecia La B La B La B Difícil para mí Para mí no es nada La B Bandera de Noruega La A La A La A La A La A Estoy entre la B y la C La B La B ¿Cuántos aciertos llevas hasta ahora? No sé La B ¡Uf! ¡Uf! ¡Hijo de su puta madre Bandera de Dinamarca La C La C La C No Sí, la C O la B La C o la B C o B Grande Lalito ¿Cómo estás, papito? Me quedo con la C A huevo A huevo ¿Cuál es la bandera de Islandia? La B La B Islandia La B Bandera de Países Bajos La A Na mames Na mames La A La opción A A Bandera de Bélgica La B La B Ánimo Te quedan muy pocos países No mames No mames La B Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre Bandera de Ecuador La A La A La A Valeria Con B De Valiste Verga Bandera de El Salvador La A La A La A República de El Salvador Si La A No mames La tengo un lado Ay Valeria Pobrecita Ay Valeria Pobrecita Vamos con el nivel Más difícil El nivel Más difícil ¿Reconoces la bandera de México? Este es el nivel Más difícil Este es el nivel Más difícil Obviamente es la B Obviamente es la B Espera El de la C También se ve muy No es la C Es la B Es la B Aunque en la C Se ve muy Muy así de que Oye No es la C Es la B Es la B Es la B La B Imagínate Imagínate que no latino a mi bandera Loco Chinga tu madre La B Bandera de Argentina La A La A No, no, no Es la A Es la A El sol de las C Es muy chafón Es la A Y es el nivel Más difícil Bandera de Reino Unido Y es el nivel Más difícil Es la A Bandera de Portugal Estoy entre la B Y la C La B No, la C La C Ya habías visto el video Jamás Soy una verga Para las banderas La C Les ¿Cuál es la bandera De Indonesia? No, que te Indonesia La B No, es que no es tinto Según yo Tinto No, no es tinto Es la C La bandera real Es la A ¡Puta madre! No mames ¿Pues es la que dice República de Nicaragua? Ah El C también dice República de Nicaragua Voy a decir que es la C Se ve como que más Este es el de la B Se ve más chafón Voy a decir que es la C Está difícil No, es la C ¿Lo sabía? ¡La mames! Bandera de Colombia La B O la calzón La B La bandera correcta Es la opción B Y la última ¿Cuál es la bandera De Bolivia? La A La A Conte en los comentarios Si quieres aparecer En una dosis de cultura Quiero aparecer En una dosis de cultura Por 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 Claro que sí 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 Y bien Y bien Y bien Y bien Yo creo que no la cagué tanto Vale Ya lista A ver A ver Buenas 45 Malas 5 Nah 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 Claro que sí Claro que sí Una verga Una verga Claro que sí Ahí quedó Ahí quedó Chinguen a su madre Los que votaron que no Hijo de su puta madre Ahora débil y coquete Claro CLAP CLAP Gane 5000 Porque votaste Del lado correcto Claro que sí Votaste para el lado correcto Claro que sí